La música puede ayudar a los bebés a estabilizarse y tener energía para crecer. El ritmo es una habilidad que tenemos desde pequeños. Algunos investigadores creen que aumenta las posibilidades de supervivencia. Cuando escuchamos música juntos o hacemos música juntos, se liberan en el cerebro opioides endógenos. ¡Ven a chau, ven a chau, ven a chau, 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 partidiano! ¡Venga mi día, que me siento de morir! En la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología del Hospital Universitario de Zürich, la médica jefa Tania Karen y la musicoterapeuta Friedrich Hasselbeck cuidan a los bebés prematuros. Algunos nacieron tres meses antes de tiempo. Su condición aún no es estable. La medicina ha mejorado significativamente en los últimos años y cada vez sobreviven más bebés prematuros. Pero el desarrollo neurológico se sigue viendo afectado. Estamos tratando de encontrar un método, sobre todo con musicoterapia, que podamos usar para ayudar al desarrollo del cerebro. La luz de los sensores infrarrojos traspasa la piel y el cráneo de este bebé prematuro. Así los investigadores pueden medir la saturación de oxígeno en el cerebro en tiempo real, antes, durante y después de la musicoterapia. Los pulmones de muchos prematuros no se han desarrollado por completo y la circulación es inestable. Por eso, a menudo, los niveles de oxígeno en el cerebro caen, lo que puede tener graves consecuencias. La circulación de oxígeno en el cerebro Queremos constatar si hay una mejor circulación, si hay un flujo de sangre más estable, que sucede exactamente cuando se le canta a los niños. Yo, en este caso, pero también cuando la madre le canta, sí es beneficioso para el flujo sanguíneo al cerebro y, en definitiva, para el desarrollo del cerebro. En el útero, los fetos escuchan el latido del corazón de la madre, el torrente sanguíneo y su voz. Esto los calma y les da seguridad. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, genial. La hija de Johanna Hansen nació 15 semanas antes de tiempo. Desde entonces, Mia ha estado constantemente expuesta a estímulos y ruidos que le provocan estrés en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, evoluciona bien, también gracias a la musicoterapia. El monocardio está sintonizado en el mismo tono que los monitores. Esto crea una atmósfera tonal armoniosa donde Mia puede relajarse. Y esto se refleja en la frecuencia cardíaca y la respiración. El monocardio fue escogido especialmente para este fin porque tiene unas vibraciones muy graves. Y así imaginamos los sonidos en el útero, como olas. El monocardio es ondulado. El murmullo de la sangre es ondulada. La música y las vibraciones me permiten cerrar los ojos, incluso con el estrés que tengo y calmarme. Así la calmo a ella también. Ella escucha que mi corazón late más lento y entonces puede respirar mejor. Creo que es beneficioso para las dos. Friederike Hasselbeck y su equipo examinaron los cerebros de 40 bebés prematuros mediante tomografía por resonancia magnética. La mitad de los niños fueron expuestos a musicoterapia dos veces por semana. Los demás no. Lo interesante es que a veces, después de solo 10 sesiones de musicoterapia, podíamos ver un cambio anatómico. Es decir, los cerebros de los niños que recibieron musicoterapia estaban significativamente mejor desarrollados que los del grupo de control. en áreas que luego son importantes para el lenguaje, para el movimiento, pero también para el rendimiento escolar y también para el comportamiento socioemocional. Este jardín de infantes de Berlín es único. Una vez a la semana, músicos profesionales tocan para los niños. La invitada de hoy es Elena Vashkirova, pianista de fama mundial y esposa del director de orquesta Daniel Barenboin, el iniciador del Jardín de Infantes Musical. Su idea, educar a través de la música. Para todos, aquí hay una gran diversidad social y cultural. La música nos une a todos. No necesita un idioma. Es un recurso universal para ser feliz. Yo vengo aquí y soy feliz. Desearía ser una niña y poder estar en este jardín de infantes. Incluso para los más pequeños, cada mañana comienza con música. Numerosos estudios lo han demostrado. La música y especialmente el ritmo favorecen el desarrollo del lenguaje. Las familias de estos niños tienen sus raíces en más de 20 países. Hacer música y cantar ayuda a comprender y estructurar el día en el Jardín de Infantes Musical. Cantamos cuando vamos al patio, cantamos cuando nos lavamos las manos. Antes de aprender el idioma, los niños ya cantan. El clásico ejemplo de niños que no hablan nada de alemán cuando llegan al Jardín de Infantes es este. En la primera semana se paran y miran. En la segunda semana empiezan a vocalizar. Y en la tercera semana cantan todas las canciones. Y eso nos demuestra una y otra vez que los niños aprenden el idioma directamente a través de la música. En el Instituto Max Planck de Leipzig, Daniela Zambler investiga cómo nuestro cerebro procesa el lenguaje y la música. En su investigación descubrió muchas similitudes entre ambos. La prosodia, la melodía del habla, cumple una función central. Cuando los niños nacen, lo primero que escuchan es el ritmo y la melodía de la lengua materna. Y hacen uso de características muy específicas, como la melodía o las pausas, para segmentar dónde comienza y dónde termina una palabra. Entonces, la lengua tiene ese ritmo. Y sabemos que la música también tiene ritmo. Por eso, los niños que reciben formación musical son más capaces de percibir el ritmo. No solo en la música, sino también en la lengua. Convertir en movimientos la música, el ritmo y el sonido entrena nuestros sentidos y favorece la motricidad. Esto ayuda a los niños a desarrollar sus habilidades cognitivas. Mejoran la percepción, el pensamiento, el aprendizaje y la memoria. Hacer música modifica el cerebro. Especialmente si empiezas a una edad muy temprana, antes de los siete años, cuando estás en el jardín de infantes. Se ha demostrado que a través de la ejecución activa de música, los centros auditivos fortalecen los centros motores. Es decir, en los centros auditivos, la materia gris se vuelve más espesa. Los transmisores de la materia blanca que conectan los hemisferios del cerebro se fortalecen. Para sus estudios, la neuropsicóloga estudia el cerebro de músicos profesionales. Con este propósito, ha desarrollado un mini piano especial que le permite examinar qué regiones del cerebro están activas mientras tocan música. Tío, ¿estás bien? Sí. En un momento verás manos en la pantalla. Debes imitar lo que está haciendo la mano en el piano. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, comencemos. Les pedimos a los músicos que durante la resonancia magnética tocaran melodías cortas que estaban estructuradas de acuerdo con las reglas musicales. Pero no siempre. De vez en cuando sorprendíamos a los músicos con un acorde que no correspondía. Y esto se puede ver en la imagen. Se ralentiza. Toca con menos fluidez porque la gramática en su cabeza le indica algo diferente de lo que debe tocar. Estos patrones gramaticales están firmemente anclados en el cerebro del músico profesional y le indican a los dedos cómo deben moverse. Daniela Zambler cree que la gramática musical se procesa en la misma área cerebral que la del lenguaje. Estos son los centros auditivos que están activos en el músico, aunque no escuche nada cuando toca el piano silencioso. Y aquí tenemos los centros motores, que también están activos cuando el pianista solo escucha sin tocar. Hay una conexión muy, muy fuerte entre estas dos regiones y el centro gramatical, que está aquí al frente y que está activo, tanto cuando el músico está escuchando como cuando toca. Nuestro experimento reveló que los músicos aplican las reglas gramaticales de la música cuando tocan y que activan los mismos centros, los centros gramaticales del cerebro, que cuando escuchamos un idioma y aplicamos las reglas gramaticales. El músico de jazz danés e investigador del cerebro Peter Buss investiga el impulso de moverse al ritmo de la música, estudia la influencia de la música y el ritmo en las habilidades motoras. Al cerebro humano se le da particularmente bien predecir el futuro. Por ejemplo, cuando escuchamos un compás, nuestro cerebro en realidad crea un modelo para predecir el siguiente compás. El ritmo intenta crear algo que no es tan predecible. Todas esas pequeñas pausas, las síncopas, hacen que nuestro cerebro sienta curiosidad porque no puede predecir el ritmo por completo. Al escuchar esperamos algo diferente. Esas síncopas son en realidad un error en la predicción y el cerebro y el cuerpo tratan de corregirlo. Llega demasiado pronto y entonces intentas esto. Este es el motivo por el que nos movemos con la música. La canción Happy de Pharrell Williams es particularmente pegadiza y es porque juega hábilmente con nuestras expectativas. Utiliza la síncopa, es decir, acentos sorprendentes y no solo en el ritmo. La razón por la que nos encanta bailar esta canción es que hay síncopas en la melodía. Si un ritmo es tan simple como un metrónomo, no nos anima a movernos. Si es demasiado complejo, no reconocemos la estructura y tampoco nos motiva. Pero justo en el medio se encuentra el punto perfecto. La mayoría de la gente disfruta moviéndose con la música. Probablemente tenga que ver con el neurotransmisor dopamina. Sabemos que la dopamina nos pone un poco eufóricos, pero también nos ayuda a movernos. El neurocientífico Tom Fritz inventó el Jimin, un dispositivo para entrenar que crea música a través de los movimientos. Dotado de la última tecnología, este dispositivo puede tocarse como un instrumento. Después de entre 6 y 10 minutos de ejercicio, se produce una mejora en el estado anímico que dura un periodo largo y que es comparable a lo que sienten los atletas. Por ejemplo, con la euforia del corredor. Solo que ellos corren durante media hora y para ello han entrenado medio año. Y aquí se siente esa euforia del corredor después de solo 10 minutos, gracias a esta combinación con la música. Lo que medimos es el tiempo entre el salto y la caída. Esto refleja la altura del salto. Y con eso podemos examinar el rendimiento físico. El sujeto de prueba, Nadine Mahler, debe saltar lo más alto que pueda, cinco veces seguidas antes y después de entrenar con el Jimin. El científico deportivo Morris V. Mayer ultima los preparativos. Tenemos un sensor de actividad, así lo llamamos, con el que podemos medir la velocidad de un movimiento. Este es nuestro sensor de tensión. Tenemos esta banda elástica. Si jalamos aquí, puede medirse. Bien, ¿qué tan fuerte es la tensión ahora? Así también se puede influir en la música. Bien, adelante. La combinación de esfuerzo físico y música activa el sistema de recompensa en el cerebro. Con Jimin, las personas con problemas de adicción experimentan efectos de euforia que reducen su adicción. En pacientes con dolor, alivia el sufrimiento y el miedo a movimientos dolorosos. Los investigadores creen que se debe a una mayor liberación de endorfinas, hormonas de la felicidad que actúan como un analgésico endógeno y aumentan nuestra motivación. En realidad ya estoy exhausta, pero quiero continuar. Quiero seguir probando la música, los sonidos, las melodías. Tanto en el deporte como en la rehabilitación, se trata de entrenar al límite el rendimiento individual. En el deporte está claro que el atleta quiere llegar más lejos, más rápido, más alto. Y básicamente lo mismo se aplica al paciente. Porque después de un accidente cerebrovascular, una persona llega enseguida a su límite con ejercicios unilaterales con mancuernas. Tratamos de expandir ese límite aún más. Si observas los primeros cinco saltos en comparación con los últimos cinco saltos, descriptivamente son más largos. Debo admitir que lo abordé de manera muy crítica porque es difícil lograr mejoras en el rendimiento, especialmente con intervenciones tan breves. Pero lo que hemos visto con tan solo un sujeto de prueba es prometedor, definitivamente. Observamos una rápida mejora de tipo fisiológico y cognitivo. Se trata de una mejora sorprendentemente rápida. Y si eso se hace todos los días en una terapia de rehabilitación, entonces los pacientes pueden mejorar de forma continua el máximo de su rendimiento individual. Creemos que se convertirá en un concepto muy relevante para la rehabilitación en el futuro. La música también puede modificar la actividad neuronal en áreas del cerebro que controlan nuestras emociones. Stefan Kolsch investiga cómo esto puede ayudar a tratar enfermedades. Las emociones y los estados de ánimo negativos bloquean nuestra capacidad de autocuración. Pero lo que ahora sabemos es que la música puede desencadenar fuegos artificiales hormonales en el cerebro. Y estos cambios en los neurotransmisores cerebrales pueden tener un impacto positivo no solo en nuestro estado de ánimo, sino también en nuestra salud. Con la música se liberan hormonas como la serotonina, la oxitocina y la dopamina, que pueden influir en el sistema nervioso autónomo. Este regula inconscientemente procesos vitales en el cuerpo como la respiración, los latidos del corazón, la presión arterial y el metabolismo. Stefan Kolsch ha realizado numerosos estudios en los que pone música triste, motivadora o emocionante a los participantes. Mientras tanto, midió sus reacciones emocionales en el cerebro. Hay evidencia de que la música puede alterar ciertas emociones en ciertas estructuras del cerebro. Y así podemos concluir qué neurotransmisores, qué señales en el cerebro, se pueden modificar a través de la música. Según Kolsch, cuatro sistemas cerebrales son la fuente de las emociones. La música activa el subconsciente y el centro del placer en el cerebro. En él no solo se genera el placer, sino también el dolor. En el tronco encefálico se controlan los órganos y las funciones vitales. La música también puede tener un efecto relajante y reducir el estrés. Todos los sistemas influyen entre sí, activan neurotransmisores y pueden desencadenar sentimientos de felicidad similares a los del sexo, las drogas o la comida. La música tiene un efecto revitalizante o calmante, puede asustarnos o animarnos. La música viaja desde el oído interno a través del nervio auditivo hasta el tronco encefálico. Aquí, una red de neuronas, también llamada centro del ánimo por Stefan Kolsch, regula nuestro ciclo de sueño y vigilia. Si se desactiva, conduce a sentimientos que van desde la calma y la relajación hasta el agotamiento y la enfermedad. Su activación, por otro lado, desencadena sensaciones de energía, fuerza y audacia. Si ponemos música que suena positiva, alentadora y feliz, eso puede ayudarnos a salir de nuestras espirales de pensamientos negativos y así puede usarse la música para regular nuestras emociones. Es decir, experimentar estados de ánimo más positivos con la música, buenas vibraciones, por así decirlo. Cuando hacemos música juntos, se liberan en el cerebro los denominados opioides endógenos. Estos son neurotransmisores cerebrales que, por un lado, reducen el dolor y, por otro, generan emociones muy positivas y también nos hacen sentir más conectados con otras personas. El proyecto de integración Demetrios Karaminsas, Meet Mac Music. La educación musical como medida de primeros auxilios. Muchos de estos niños tuvieron que huir de sus países, con los peligros y las pérdidas que esto conlleva. Incluso vivieron la guerra. Llevan consigo heridas visibles e invisibles. Con el corazón pensamos. Con el corazón pensamos. Aquí no nos importa lo que hayan vivido o de dónde vengan. No hacemos esas preguntas en Meet Mac Music. Nuestros participantes y sus familias han aprendido como refugiados cuán seria y valiosa es la vida. Y depositan esa confianza en nosotros. Saben que aquí están a salvo. Lo más importante para nosotros es que dejamos fuera del aula todo lo que pasó antes. Y por unas horas solo pensamos en la música. Todos los niños tienen la oportunidad de probar diferentes instrumentos y encontrar su propia voz. La experiencia de hacer música, de crear algo lindo, fortalece a las personas y les da seguridad en sí mismas. El proyecto Meet Mac Music, con 11 centros en Berlín y Potsdam, quiere ayudar a niños y adolescentes a crecer en la nueva sociedad con confianza en sí mismos. Soraya Moradi toca el clarinete en la orquesta desde hace dos años. Es lindo no estar ahí parada y tocar sola. Por supuesto que hay veces que tienes que hacerlo, pero es mucho más lindo con todo el grupo de música. Suena mejor, también hay una mejor sensación. No te sientes sola. Aplaudo seis veces y luego mantenemos la nota durante seis tiempos. ¿Entienden? Tocar juntos significa respirar juntos, moverse al mismo ritmo del compás, mostrar consideración por los demás. Afinar las cuerdas es particularmente difícil para los principiantes. La violinista Louise Linchstein tiene práctica. Nos conocemos a través de la música. Sin hablar, te vuelves parte del grupo con los demás a través de la música y te reconocen como miembro del grupo. La directora de orquesta y presidenta del centro, Bridget Kiniri, también experimentó el poder integrador de la música cuando era niña. Cuando tenía 10 años, me mudé a un lugar donde las cosas resultaron muy difíciles para mí y entonces comencé a tocar la viola. Y así fue como conocí a todos mis amigos. Me dio una especie de hogar y ahora cuando voy por el mundo, sin importar dónde esté, cuando escucho una orquesta afinando me siento como en casa. Y quiero transmitirles ese sentimiento a los demás. Muchos estudios han demostrado que después de tocar música con otros, las personas se comportan de una manera más pacífica, prosocial, altruista y orientada a la comunidad. Y ese es, por supuesto, un efecto muy relevante evolutivamente, porque cuando las personas cooperan más entre sí, se fortalece el vínculo social. Y eso significa que los miembros individuales de esta asociación tienen, biológicamente hablando, mayores posibilidades de supervivencia. Karin Sim sufre el síndrome de Parkinson, una enfermedad del sistema nervioso central hasta ahora incurable. Peter Boost compone ritmos individuales para contrarrestar a través de la música la evolución de la enfermedad. Y para aliviar síntomas como temblores, rigidez muscular, postura inestable y movimientos lentos. Bienvenida. Gracias. Según diversos estudios, el mero uso de un metrónomo puede mejorar significativamente la velocidad al caminar y el número de pasos. Ahora vamos a escuchar diferentes ritmos. Sí. Me gustaría que escucharas este, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando escuchas esto? Sí. Este es claramente mejor. ¿Podrías tratar de moverte al ritmo? Con toda naturalidad, como si estuvieras dando un paseo. Fíjate si puedes mantener el ritmo mientras caminas. ¿Qué sucede cuando escuchas esto? 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 Genial. Es difícil. Cuando escuchamos ritmos, se produce una transmisión entre nuestros sistemas auditivos y las áreas motoras del cerebro. Y esta conexión entre los dos sistemas no es tan fácil para los pacientes con Parkinson como lo es para ustedes y para mí. Gran parte de nuestra investigación gira en torno a descubrir cómo componer ritmos para ayudar mejor a los pacientes con Parkinson. Genial. Luego está este ritmo. Si camino a un ritmo que no va bien conmigo, pierdo el ritmo. Entonces tengo la sensación de que el lado derecho de mi cuerpo, que es el más afectado por el Parkinson, está de alguna manera atascado. Pero cuando escucho un ritmo que va conmigo, siento que no tengo Parkinson para nada. Entonces el ritmo correcto lleva a mi cuerpo a moverse de una manera que es buena para mí. El grupo Tango Parkinson Berlín se reúne dos veces por semana. Danzaterapia en pareja dirigida por Augusto Salvo González. El tango tiene un ritmo característico que es muy lento. Es como caminar lento y eso orienta al paciente con Parkinson, que tiene una descoordinación en su movimiento. Con esta música el caminar se sincroniza. Ya no hay esos movimientos bruscos. De repente el caminar es fluido. Una mano le pasa a la otra. ¿Anita? Mira. Entre baile y baile, Augusto Salvo González hace algunos ejercicios para entrenar la coordinación. Ustedes arrojan allí, ustedes allá. Vamos. Siempre acompañado de música para ayudar a la motricidad durante este difícil ejercicio. Veo cómo vienen los pacientes. Y luego veo cómo se van. Y esto es un gran éxito. Que al final de la clase se refleja en movilidad, seguridad en caminar erguidos. Sí, más. Y cada vez más, más y más alto. Sí. Vamos a bailar así. Además del curso de tango, a Anita Prieto también le gusta asistir a las milongas, los encuentros para bailar tango. El baile es muy importante para mí, porque noto que fortalece mi condición y mejora mi memoria. Y también me mantiene en movimiento. Yo estaba muy entumecida, entonces comencé otro baile, el baile oriental. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de cuántos músculos tengo y cuánto movimiento implica. Después comencé con el tango y, por supuesto, el tango es aún más bello. Te vuelves realmente adicta a él. Peter Matena descubrió el tango hace dos años. Solía estar muy encorvado y casi no podía caminar, como máximo diez minutos. Si lograba hacerlo, entonces tenía que tomar un descanso. Y ahora puedo caminar durante una hora seguida. Solo entonces tengo que tomar un descanso. En mi opinión, eso es una gran mejora. Al aprender nuevas secuencias de pasos, el tango no solo entrena la movilidad, sino también la memoria. Esto es particularmente importante en la enfermedad de Parkinson, ya que la evolución de la enfermedad a menudo puede conducir a la demencia. Sesión semanal de musicoterapia con Manuel Bambart, en la unidad de demencia de la Residencia de Ancianos de Raspark. Me concentro, siempre que sea posible, en los recursos que aún tienen. Si todavía no hay problema de audición, conservar el acceso a través del oído y el corazón tampoco se vuelve demente. Con eso me refiero a la conexión emocional con la música que traen como recurso. Eso dura mucho tiempo. De momento, estamos investigando si en pacientes con Alzheimer, estimular el sistema de felicidad del cerebro puede provocar que se generen nuevas células nerviosas. Con este fin, el equipo de investigación está observando en un estudio a largo plazo a los cantantes con demencia de un coro. Creen que la música es particularmente eficaz para estimular el giro dentado en el hipocampo. Esta área del cerebro es la única que puede generar nuevas células nerviosas. En base a resultados preliminares, tenemos razones para ser optimistas de que la música puede ralentizar el proceso neurodegenerativo, posiblemente en algunos cerebros en etapa temprana, incluso revertir el envejecimiento del cerebro y tal vez incluso hacer que el cerebro se vuelva un poco más joven. Otros estudios han demostrado que la música, los sonidos o los ruidos ayudan a las personas con demencia a evocar recuerdos autobiográficos. Por eso, Úrsula Kurt visita siempre que puede a su esposo Gottfried durante las sesiones de musicoterapia. Éramos miembros de un club de baile. Estuvimos allí por muchos años. Todo eso está volviendo y me gusta seguir bailando con mi esposo. Es muy lindo. Creo que puede haber algo así como un túnel de memoria emocional en el cerebro que la música es capaz de abrir, sobre todo la música que nos toca las emociones. Las emociones y los recuerdos están vinculados a un área motora cerebral. La música que toca las emociones estimula esta área del cerebro. Se activan la memoria y los recuerdos y se abre el túnel de la memoria emocional. Creo que este túnel que se abre puede conducir a que salgan a la luz memorias que estaban enterradas y se creían perdidas. Siguiendo las instrucciones de la gerontóloga Sandra Opicúfer, el personal de enfermería crea espejos musicales personales. Junto a los pacientes de demencia, buscan momentos significativos en sus vidas que estén vinculados a la música. La idea es que la música que los conecte con recuerdos positivos aumente su disposición a participar en la vida cotidiana y en las terapias. Lo usamos principalmente para el cuidado del cuerpo. Cuando tenemos problemas para movilizar al residente o no entiende qué queremos de él y por qué. Cuando alguien está intranquilo o triste, para que se sienta bien, para crear un vínculo, ahora puede levantarse. Aquí está el andador. Las personas con demencia olvidan quiénes son, pierden su propia identidad. Y si conseguimos devolverle a la persona su sentido de identidad a través de recuerdos musicales, recuerdos positivos significativos, podemos encontrarnos con ella en esos momentos. Sandra Opicúfer descubrió este concepto de terapia en Inglaterra y lo aplicó aquí en la Residencia de Ancianos de Raspark. Ella fue la primera en investigar científicamente cómo funciona en la práctica. Con el uso regular del espejo musical, observamos que se podía aumentar significativamente el bienestar, reducir los niveles de estrés, disminuir los problemas de conducta como la agresividad o la inquietud. Y en el caso de los cuidadores, que se podía construir una relación. Además, desde que utilizan la terapia del espejo musical en la unidad de demencia, ha disminuido el uso de medicación. La música no puede reemplazar la medicina, pero puede complementarla perfectamente como una terapia eficaz y sin efectos secundarios. Y ahora vamos a dar un paseo. Gracias por ver el video.